tal cual lo estuvimos adelantando, Día Nacional del Chamamé, y para eso nos estamos dando un lujo. Tenemos invitados que en este caso también van a tener una invitación para este fin de semana, porque se va a estar presentando en el Guido Miranda Los de Magoré, y para eso tenemos en el piso de Ciudad a Julio y a Nico. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, Gustavo. Feliz de nosotros de poder estar compartiendo contigo, con la audiencia, este momento, este día muy especial para nosotros los chamaméceros. Totalmente. Es el Día Nacional del Chamamé, que se instituyó por la desaparición física de don Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los pilares. Y por curiosa coincidencia, ¿no es cierto?, del destino, también en el mismo día, pero con unos años de diferencia, falleció don Osvaldo Sosa Cordero. De suerte tal que el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de Corrientes, donde se hace la fiesta nacional del chamamé, tiene como nombre su escenario Osvaldo Sosa Cordero. Totalmente, es cierto. Y es una conjunción de música y palabras. Así es. Cuéntenme, a ver, porque algo de esto ya estuvimos hablando en otras entrevistas, estuvieron presentando el leído, haciendo gira por Viva el Chamamé, por el álbum, y hubo tanta demanda de entradas que ahora vuelven a presentarse. ¿Cómo es esto? ¿Este fin de semana van a estar? Así es. Bueno, estamos volviendo, los de Imaguaré nuevamente, una nueva función en el Centro Cultural Guido Miranda. Sí. Porque, bueno, la primera función fue el pasado 10 de agosto, y las entradas una semana antes del evento ya se agotaron. Entonces, con la producción de Mambo Producciones y los de Imaguaré, resolvimos poner una nueva función. Y, bueno, tenemos la suerte de que ya ahora faltan poquitos días y también ya hay pocas entradas disponibles. Así que nosotros estamos muy contentos con este recibimiento que tiene la gente para con este nuevo disco de Los de Imaguaré, que ya fue un éxito en Buenos Aires, en el Teatro Ópera de Buenos Aires, en Santa Fe, en Paraná. Y ya arrancamos la gira en la ciudad de Posadas, en Misiones. Así que una presentación regional. Y aquí, en la ciudad de Resistencia, tuvimos la suerte de tener este recibimiento tan lindo de toda la gente de Resistencia, que ha llenado las salas del Guido Miranda. Y ahora, bueno, si Dios quiere, en este próximo sábado 21 de septiembre, vamos a tener nuevamente una hermosa sala llena de personas que tienen las ganas de disfrutar de este nuevo disco de Los de Imaguaré y de muchas sorpresas que tenemos preparadas para ellos. ¿Cómo se compone justamente este nuevo disco? Creo que 12 canciones tiene, pero ¿cómo se compone y cómo fue la elección también? Porque es complicado a veces elegir las canciones. Bueno, son canciones que tienen que ver, la mitad de las canciones son canciones nuevas, muchas que tienen que ver con la obra de papá. De hecho, el título del disco, que es Viva el Chabamé, es una de las canciones nuevas y que tiene que ver con la poesía y con la música de Julio Cáceres. Y después, bueno, canciones que también volvimos a colocar dentro del repertorio de Los de Imaguaré en este disco puntualmente, para colocar un poco este nuevo tiempo, este nuevo sonido de Los de Imaguaré, considerando ya que Los de Imaguaré estamos cumpliendo 47 años de historia. Y bueno, es un grupo que ha pasado por diferentes formas, diferentes estilos también de cómo ir mostrando la música, siempre con la misma línea de la palabra, que es la palabra de papá, pero fueron variando en varias cuestiones musicales. Bueno, este tiempo de Los de Imaguaré es un tiempo que tiene que ver con muchas armonías nuevas, las canciones, hay canciones muy conocidas como Ha Vido el alma, Compare que tiene el vino, Naked Amigo, son clásicos del repertorio de Los de Imaguaré, que en este disco la quisimos colocar con rearmonizaciones, con versiones grabadas a dúo. Así que, bueno, creemos que son formas que ponemos de estas canciones para que la gente escuche este nuevo tiempo y queda a disposición de la gente si les gusta, si no. Hasta ahora, por lo que hemos recibido de toda la gente, están muy felices por eso, están muy contentos. Y nosotros estamos muy contentos también de que este trabajo que hemos llevado durante bastante tiempo, ya desde el año pasado, tenga sus frutos. Totalmente. Julio, esto comenzó en el 77, allá con el gringo Sheridan. ¿Cómo se hace para tener tanta vigencia, tantos años? ¿Cuál es el secreto, digamos, de Los de Imaguaré? Yo creo que es el amor que uno tiene por todo esto, ¿no es cierto? Yo siempre digo, Imaguaré no nació como un grupo musical simplemente, sino como un movimiento cultural, para entender la cultura nuestra y para tratar de expresarla a través de la música a la mayor cantidad posible de gente, ¿no es cierto? Así es que desde el comienzo mismo, Imaguaré tiene un repertorio que tiene que ver con la historia del Semamé, que tiene que ver con la forma de ser del hombre correntino, regional, y así se van desarrollando nuestros espectáculos, nuestros recitales y también nuestras canciones. Así que yo creo que con eso tiene que ver esta permanencia. La gente ha aceptado a los de Imaguaré y nos piden siempre y nos agradecen los datos que le podemos ir proporcionando a través de las canciones, histórico, antropológico, filosófico, de todo tipo de cosas, le vamos poniendo despacito entre las canciones para que vayamos creciendo un poco todo. Hay algo que se rescata del chamamé que hacen, es que siempre resaltan los valores, la familia, el respeto, ¿qué le dice la gente con respecto a eso? Bueno, creo que es lo que la gente valora, precisamente, porque es lo que uno recibe cuando parís por la calle y nos encontramos con alguna persona y que te dice, bueno, gracias por todo esto que aportan al conocimiento de nosotros mismos y por seguir manteniendo nuestros valores fundamentales. Así que creo que eso es lo que la gente valora muchísimo en los de Imaguaré. Un repertorio que tiene que ver con las vivencias, ¿no es cierto?, culturales de nuestro pueblo. Nuestro pueblo y de nuestra región, porque cuando yo hablo del chamamé, no hablo solamente de corrientes, sino de toda una vasta región que yo llamo el área guaranítica o la región chamamesera, que compone también parte del Paraguay, el río grande del sur brasileño, la campaña uruguaya y por supuesto todo este espacio nuestro, ¿no es cierto?, de la Mesopotamia, del Chaco y Formosa. Totalmente, cuando se habla de la nación chamamesera, que siempre se resalta en cada fiesta nacional. Vamos a aprovechar que tiene la guitarra. Dígame, ustedes me sorprenden a ver con qué vamos a comenzar. Bueno, como es el día del chamamé y la hora de don Mario del tránsito con Marola muy vasta, vamos a cantar una de sus canciones, alguna que ha calado muy hondo en el corazón del pueblo chamamesero. Tienes 20 años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar. Ábrelos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas a vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor. Y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía, tú no debes irte sin hablar. Mírame, miren, cómo lo hacías cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelvan las sombras de la eternidad. Todo te lo llevas a vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor. Y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía, tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, cómo lo hacías cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en las sombras de la eternidad. Excelente, excelente. Gracias, gracias por eso. Por favor. Hay algo que siempre resaltamos de los artistas musicales, sobre todo cuando tienen tanta trayectoria como ustedes, y tiene que ver con justamente eso, la influencia que tienen, la llegada que tienen multigeneracional. Hijos, abuelos, tíos, siempre se acercan a ver los espectáculos. ¿Qué les sucede a ustedes arriba del escenario cuando ven eso? Reitero que vienen a familias enteras que vienen a escucharlos. Bueno, es una alegría. Por otra parte, en mi caso personal, por allí, este momento de cómo se desarrollan los espectáculos, sobre todo en un teatro, no te permite mucho ver a la gente. Antes, cuando cantábamos al aire libre, oía las caras, oía todo, ahora no, el escenario te aparta un poquito, salvo momentos donde yo le pido especialmente al iluminador que ilumine la sala para que podamos comunicarnos algunas cosas importantes y es importante que nos veamos las caras. Así que, pero yo creo que cuando uno encuentra eso es a la salida, cuando viene, cuando termina el show y la gente va a saludar y quiere fotos y bueno, y se acuerda de cómo, dónde aprendió, dónde empezó a escuchar este género, dónde empezó a escuchar los de Imaguaré y siempre la referencia es de algún tío lejano, algún abuelo. Exacto. Y también los chicos, ¿no es cierto? Que ya se aprenden a estas cosas. Yo en mi caso personal tengo mi nieto de seis años, ¿no es cierto? Que es un caradura total. Y bueno, ya empieza a recitar también y lo lindo para mí es que lo hace en guaraní. Se aprendió una copla en guaraní y bueno, y él lo dice. Bueno, yo feliz, por supuesto. También mi nieta, Bruna, que hace la apertura de nuestros espectáculos con una invocación a la Virgen de Itatí. Sí, me imagino. Como ve, está en nosotros también está esa cuestión generacional, ¿no es cierto? Totalmente. Que bueno, que gracias a Dios el chamamé tiene eso, convoca a las familias. Se sienten un poco también embajadores, ¿no es cierto? De la cultura acá del NEA, porque yo me imagino van a distintas partes del país o salen del país y siempre hay alguien con una bandera o con un cartel que te dice Mercedes, Curuzú, o sea, lo que sea, o alguien que hace un zapucay. Siempre hay un correntino o alguien de la región que se siente en casa cuando los escuchas. ¿Le sucede eso? Sí, sucede mucho, sucede muchísimo. Nosotros tratamos de estar a la altura de esas cosas, ¿no es cierto? La gente viene para sentirse como un poquito en su tierra, ¿no es cierto? Cuando salimos, sí, cuando estamos en Buenos Aires, cuando estamos en la Patagonia, esos lugares bastante distantes ya y bueno, nuestra gente se junta con mucho más efervescencia, ¿no es cierto? Y el cariño parece que aumenta y todos los temas son, son necesarios y todos los temas son pedidos y bueno, la gente de esa manera expresa, ¿no es cierto? su amor a este género, llámame. Claro. Con respecto a la fiesta nacional que estuvimos hablando, creo que esa es la cuarta celebración mundial por la, que sea justamente porque es patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO, tercera o cuarta edición, no recuerdo bien en ese sentido, pero se lleva por nombre Habío del alma, ¿lo sorprendió esto? ¿Ya lo sabían de antemano? ¿Cómo lo impactó? Bueno, nos tocó muy de cerca, por supuesto, el Habío del alma es una canción que refleja una problemática muy fuerte, muy dura de nuestros pueblos, ¿no es cierto? tanto, es decir, la región no necesitamos aclararlo, ¿no es cierto? El Habío es esa provisión que para el viaje te ofrecen o te preparan en la casa, ¿no es cierto? cuando uno tiene que hacer un viaje, pero nosotros pensamos que también nuestro pueblo, cuando uno va a empezar el viaje de la vida, le pone en su corazón una serie de valores que son un Habío para el alma, y es lo que si se mantiene, ¿no es cierto? Creo que tenemos asegurado un tiempo largo de esta manera de ser que tanto a nosotros nos gusta repetir, ¿no es cierto? el Ñandereco, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, allí estamos, ese éxodo que antes fue regional o nacional, ahora ya se ha convertido en mundial porque nuestros muchachos se van, ¿no es cierto? no a Buenos Aires, sino que se van ahora a Estados Unidos, se van al Japón, se van a Europa, y desde allí nos mandan sus pedidos, ¿cierto? La maravilla, la tecnología en este momento aporta eso, aporta esta comunicación, que uno puede estar en la China, puede estar en, qué sé yo, en cualquier lugar, y desde allí te llega el mensajito y estamos seguros de que si ellos se ponen de acuerdo también les llega la respuesta. ¿Hay algún lugar que todavía nos hayan tocado, que nos hayan visitado de nuestro país? No, mucho, mucho, muchísimo. Porque me imagino que fue de tantos años. Sí, hemos andado mucho, pero hay falta. Que digan que todavía está pendiente ahí. Sí, falta mucho, falta, 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 sobre todo, falta desde el punto de vista, porque la vida del músico popular, si bien tiene muchos lugares, pocos lugares son en los que uno puede quedarse. Es cierto. Forastero, no pases de largo por mi pueblo, los pueblos no se ven con los ojos en ráfaga, demórate en el vino, en la paz de su gente, algún día ya lejos beberás por nosotros y mis pueblos dormidos vivirán por tus lágrimas. Eso decía un poeta cuando hace alusión a esto del pasar, ¿no es cierto?, que tenemos a veces como forasteros nosotros, los que andamos los caminos. Pero a veces es bueno detenerse en la paz de la gente, en el vino amigo. Totalmente. Y este, bueno, decíamos, este fin de semana van a estar en el video. ¿Cómo continúa después la gira? Bueno, estamos ahí con varias actividades, gracias a Dios, los de Imaguaré. El próximo fin de semana vamos a estar haciendo el cierre, la fiesta del mate y la amistad en Virasoro con varios artistas a nivel nacional, internacional también, una gran fiesta que se hace en el interior de Corrientes y el próximo fin de semana ya en el mes de octubre vamos a estar en la fiesta de la horticultura en la ciudad de Santa Lucía, Corrientes y en la fiesta de la miel en la ciudad de Saladas así que son fiestas que tienen que ver con el trabajo y fiestas muy importantes a nivel de la región nuestra digamos porque, bueno, son fiestas donde ahí siempre se conmemoran de forma muy grande las municipalidades hacen una gran inversión para contratar artistas de diferentes tallas digamos así que, bueno, vamos a estar los de Imaguaré en esos lugares y, bueno, también recorriendo toda la región en el mes de noviembre vamos a estar en Villa Ángela, Chaco vamos a estar por misiones también vamos a estar haciendo en diciembre el cierre del Festival Nacional de la Música del Litoral que se hace en Posadas Misiones uno de los festivales más grandes que tiene la región acá también y, bueno, vamos a estar nosotros en la noche de cierre porque justo es el domingo 8 de diciembre Día de la Virgen y entonces el intendente propuso que, bueno, los de Imaguaré sean como el número que va a ser el cierre de la noche así que la verdad que estamos muy felices nosotros de poder estar en diferentes lugares de la región y llevando este nuevo tiempo de los de Imaguaré Totalmente y con respecto a las entradas para el Guido ¿cómo se hacen para conseguirla? Más allá de la boletería de conseguirse ahí en la boletería y por Pass Line poder adquirir de forma por internet ya, según me dijo la producción hay ya pocas entradas disponibles pero bueno pedimos a la gente que se acerque y que pueda acompañarnos para vivir una hermosa noche que tenemos preparado para toda la ciudad de Resistencia y toda la gente que venga de diferentes lugares porque además de la presentación de este disco antes de todo esto va a ser una apertura musical del señor Coqui Ortiz un querido músico de aquí del Chaco él va a estar haciendo una parte un puntapié inicial digamos para la noche después vamos a estar nosotros haciendo la presentación del disco con todas las canciones que tienen que ver con el disco y después de eso vamos a hacer una segunda parte que tiene que ver con clásicos que hemos preparado para la gente del Chaco algunas sorpresas que tienen que ver con la familia Imaguaré bueno varias cuestiones que están dentro de este espectáculo que si Dios quiere la gente va a recibirlo de la mejor manera también bueno nosotros lo estamos preparando con mucho cariño con una puesta en escena muy especialmente dedicada preparada también así que bueno como te decía estamos felices nosotros de que todo el público chavamesero nos siga de esta forma tan incondicional y bueno nosotros trabajamos también para que ese amor incondicional esté a la altura perfecto y para ir finalizando estamos ahí llegando al tiempo de pausa una última canción puede ser caminante son tus huellas el camino nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar qué cosa tendrá el camino para el hombre soñador se lo pregunté a mi amigo miró el cielo y se cayó qué cosa tendrá la vida sueño distancia dolor un vino y un buen amigo unos ojos y un adiós ando por la vida como el viejo río azul de esperanza hondo de dolor bendita la playa que sale encontrar amén arena desnuda radiante de sol te quiero vivamos este amor ahora antes que la noche nos tape a los dos que voy a hacer con mis ojos que no creen que te has ido si viven humedecidos de soledad que voy a hacer con mis manos que buscan desconsoladas la presencia enamorada de tu piel que ya no está que voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida si es una calandria herida mi corazón ahora solo me queda como aprendí en mi corrientes de sangrarme dulcemente en una triste canción me dijeron que la vida solo es vida si hay amor yo te juro que mi vida no es vida si no estás a vos corrientes no tiene invierno pero junio te llevó y yo me muero de frío sobre tu ausencia mi amor excelente muchísimas gracias muchas gracias a vos reiteramos entonces la invitación este sábado 21 en el Hido Miranda día de la primavera así que ahí está ideal la invitación para este sábado y a apurarse apurarse pueden ingresar en paz line o si no pasar por el Hido Miranda directamente a conseguir las entradas así Colón 164 aquí en la ciudad de resistencia en el día nacional del Chabame estudian los de Maguari en los estudios de Ciudad Tecnológica